Máquina Vending para aguas y latas. Es configurable solo por programación, es la referencia 01963. Tiene introductor antivandálico y 8 carriles para aguas y latas con mucha capacidad. Está muy elegante esta máquina, podéis ir a una oficina sin llamar demasiada atención. De dentro está nueva. Se llama Flex por su facilidad al cambiar las aguas y latas. ¡Gracias!